y bueno mi gente así como lo acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo vamos a obtener free fire más en su última versión para nuestro dispositivo así que si quieres saber cómo hacer todo este procedimiento de una manera fácil y sencilla pues simplemente continúa en el vídeo y recuerda que me apoyaría bastante suscribiéndose a este canal ya nos va comentando y sobre todo activando la campanita de notificaciones así que pasemos con la intro y bueno entonces les estaré enseñando cómo lo van a descargar y cómo lo van a instalar entonces no sé si funcionará en los dispositivos que son de gama baja porque en el mío no quiso funcionar y es gama media pero les enseñaré el procedimiento que deben de hacer para ver si les funciona así que ustedes saben entonces ustedes lo que deben de hacer es dirigirse a la descripción del vídeo donde yo les estaré dejando el link de descarga o sea un comentario fijado aquí de este vídeo ahí va a encontrar lo que es el link para descargar que los llevará hacia esta página donde ustedes van a encontrar la última versión del free fire más entonces aquí si ustedes se toparán con una pequeña descripción y lo que deben de hacer es bajar y bajar un poquito hasta llegar a este apartado que dice cómo descargar free fire más entonces ustedes simplemente le van a dar aquí a ese botoncito dice descargar aquí y los llevará hacia acá donde le van a dar de nuevo a este botoncito azul acá le dan ahí y entonces aquí debajo le debe salir un cartel que diga aceptar ustedes van a dar ahí donde en vez de decir descargar ustedes van a dar donde dice aceptar ya yo no lo hago porque lo tengo descargado entonces una vez ya descargado ustedes se van a dirigir a su gestor de archivo que les permita extraer el documento si en caso de que ustedes que ser si ese explorador de archivo no lo deje extraer yo le estaré dejando este que yo utilizo que es explorador de si es al explorer entonces abrimos el explorador de archivo y no vamos al apartado al apartado de interna esto sea memoria interna le damos ahí nos dirigimos a la carpeta del download le damos acá a la carpeta de descarga y aquí ustedes van a buscar el archivo que han descargado que sería este que dice free fire más puntos y entonces nosotros lo que vamos a hacer es que lo dejamos descomprimido o sea lo dejamos presionado perdón le damos a los tres rayitas o tres puntitos y vamos a buscar la opción que dice extraer le damos ahí ahí dejamos todo eso normal le damos en ok entonces aquí vamos a esperar unos cuantos segunditos en lo que se termina de extraer el archivo entonces mi gente una vez ya descomprimido el archivo se le va a crear una carpeta como esta que dice free fire más entonces se le van a dar abrir le dan de nuevo y entonces aquí se toparán con esta carpeta que es los datos web y en la peca entonces lo primero que ustedes deben de hacer para saber si si el juego es compatible con su dispositivo usted le van a dar y le van a dar instalar también deben de verificar tener suficiente espacio ya que eso influye también el momento de instalar entonces ustedes le van a dar ahí le van a dar a instalar a ver si es compatible si le da por ejemplo como mi caso que no es compatible le va a salir que la aplicación no pudo ser instalada y así se le instala pues usted va a continuar con el procedimiento que le mostraré como pueden ver aquí dice no se ha instalado la aplicación porque ya en mi caso el juego no es compatible con mi dispositivo pero usted no pierde nada con intentarlo y verificar si es compatible con su dispositivo entonces ya no es compatible entonces yo lo doy en listo y si a usted le dejó instalar al momento o sea si se le instaló usted no lo van a abrir ni nada simplemente retroceden lo sacan y después se van a dirigir a esa carpeta de obv y esta carpeta usted lo van a dejar presionada le pueden dar aquí en cortar o en copiar entonces yo lo voy a dar en copiar y le van a dar en retroceder 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 hasta llegar a esta carpeta entonces que ustedes van a buscar la carpeta de android le dan ahí le dan donde dice obv y entonces aquí usted le van a dar ahí en pegar ahí ustedes van a pegar espera que se pegue esa carpeta y ya y ustedes cierran todo y pan van y abren su juego eso es ya para para las personas que si se le instaló el apk ya para lo que no se le instaló ya sabemos que no es compatible con otro dispositivo y no tenemos que seguir intentándolo más entonces ahí ustedes verán esos segunditos lo que se termina de de pegar esa carpeta hacia acá entonces vamos a esperar un segundillo ahí entonces gente una vez ya copiada esa carpeta aquí simplemente nosotros agarramos y cierran eso lo cierran y ya se implementa lo que le apareció el juego que si es compatible le dan en abrir y listo ya estaría funcionando su juego normalmente entonces ya yo estaría dejando este vídeo hasta aquí simplemente le quería enseñar cómo es que lo van a instalar y a descargar y todo ese procedimiento así que ya ustedes saben con mi dispositivo con mi dispositivo lamentablemente no fue compatible ni con otro ser que tenía por ahí así que ya no intento más y por ahí se les estaría dejando el vídeo así que yo sé exactamente nos vemos en un próximo vídeo bye bye